El Juego de la Vida, un programa donde todos jugamos, aprendemos y conversamos. ¡Yeah! ¿Qué tal? Bienvenidos, les doy la calurosa bienvenida porque pues ya obviamente todos los días son calurosos, ¿no? Aquí al Juego de la Vida Radio, hoy tenemos un programa muy interesante con nuestra querida invitada del día de hoy, la doctora Gabriela Rocha. Bienvenida aquí al Juego de la Vida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Vamos a hablar hoy de la medicina estética, un tema pues bastante, creo que muy amplio, ¿no? Sí, ahí para darle y regalar. Tiene que ver con todo, ¿no? Cuerpo, todo y todo. Cara a todo, sí, sí, claro. Ok, pues este… nos pueden marcar al 5584114085 para cualquiera de las dudas que tengan sobre este tema pues bastante interesante. También le doy la bienvenida a mi querida amiga Ana Paula Ibarra. ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí llegando corriendo, como siempre. Que no digas. Pero esta ciudad es terrible con el tráfico, pero bienvenida, bienvenida. Muchas gracias. Sé que vamos a tocar el tema de… Medicina estética. Medicina estética, ¿cierto? Así es. Así que muy interesante. Respira, relájate. Chicos, aquí estamos, siempre al pie del cañón. Sí. A ver, doctora, ¿qué tal que nos empiezas a dar una pequeña introducción de lo que es la medicina estética para hacer la comparativa a lo mejor con otras formas de este tipo de tratamiento? Ok. Principalmente lo que siempre digo es medicina estética es… la única diferencia es que en medicina estética no hacemos cirugías. Los médicos estéticos hacemos tratamientos, sí, estéticos, de cara, de cuerpo, pero sin entrar a quirófano. O sea, son tratamientos, digamos, mínimamente invasivos. Ah, que son como los masajes, las reducciones que hacen el carbo. Masajes no, pero es como aparatología, sí, toxina botulínica, rellenos, mesoterapia, hilos, peelings, etcétera, etcétera. Ajá, ok. Pero esa es la diferencia, porque mucha gente tiene como esa confusión y entonces cree que los médicos estéticos hacemos cirugía. Ok, vamos a empezar en esa… Ay, a mí me encanta todo eso. En esa parte de… Porque yo siempre he dicho que en la vida hay que ayudarse. Claro. Siempre y cuando no, nos pasemos. Exactamente. Por ejemplo, el otro día estaba viendo una foto que me quedé muy impresionada, no sé si has visto últimamente a Galilea Montijo. Yo vi una foto y me quedé helada, porque es una chava que pues se ha hecho muchas cosas y creo que se veía muy guapa, ¿no? Pero ahora me quedé helada con una foto que ya vi y yo creo que eso es lo que sería bueno igual que tú nos dijeras, o sea, de qué manera no llegar a ese momento que es una rayita para excederte y ya pasarte la raya, ¿no? Y ya verte mal. Exactamente, sí, como tú dices, es una rayita. O sea, realmente es que ahí es mucho trabajo del médico, porque los pacientes la mayoría de las veces llegan a exigir, no exigir, pero llegan pidiendo. Claro. O sea, quiero estos labios, quiero esta nariz, quiero más volumen, quiero todo. Ahí el chiste entra tu ética y obviamente, pues al final los pacientes son nuestra carta de presentación. Y como dices, ¿no? O sea, si tú ves en la calle a alguien, dices, no, a mí no me gusta, no se ve bien. No, porque yo digo, bueno, sí, estamos así, digo, yo tengo 48 años y ya me pongo 48 mil cosas, ¿sabes qué va a ser de nosotros a los 60? O sea, ¿cómo vamos a estar? Además tienes que verte un poco de acuerdo a tu edad. Totalmente. Lo que yo siempre les digo a los pacientes es, sí vamos a hacer muchas cosas, sí te vas a ver mucho mejor, pero no me pidas que si tienes 50 años te quieras ver de 20. O sea, envejecer con dignidad. Exacto, ese es el chiste. Pero a ver, ¿cómo empieza este rollo de, si no es una enfermedad, no es una enfermedad. No, al contrario. No, obvio, por eso, pero ¿cómo empieza este rollo de que…? ¿A qué edad empieza? Me imagino que la mayoría de la gente que tiene son mujeres, pero ya hoy en día también ha incrementado mucho la parte de los hombres, ¿no? Que se vuelven más vanidosos. Y son mucho más vanidosos. Y mucho más cuidadosos. Pero ¿a qué edad empiezan o a qué edad tú recomendarías? Si alguien, por ejemplo, yo veo chavitas ya de 30 años que ya se inyectan Botox y dices, se me hace que están muy chiquitas, pero tú a qué edad… No, pero está bien. ¿Sí? Sí, claro. ¿A los 30 años piensas que es buena edad? Sí, por supuesto. ¿En serio? Claro, sí, sí, sí. Ahí, ¿cuál es…? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Si tú vas a inyectarte toxina botulínica, Botox es una marca, pero si te inyectas toxina botulínica lo puedes hacer de forma preventiva. Preventiva, yo no sé, igual yo estoy mal en lo que te voy a preguntar. Yo tengo la idea de que si tú te inyectas Botox, ¿no cada vez necesitas más y más y más? No. O sea, no es así. Al contrario, la toxina lo que va a hacer es que va a paralizar el músculo de forma parcial, o sea, le quita un poquito la fuerza. Si ponemos mucha, lo paralizamos por completo y son estas caras que vemos en la televisión donde no se mueven para nada, que no hacen ni un solo gesto y no se les marca ni una sola arruga. Pero si yo pongo poca cantidad, entonces solamente le bajo la intensidad o la fuerza. Tú puedes gesticular, puedes hacer gestos, se pueden marcar las líneas. O sea, se ve natural. Claro. Yo traigo Botox en toda la cara. O sea, es que, ¿pero cuántos años tienes tú? 41. Si estás chava, pero una chava de 20 y tantos, ya que se empieza… Pero está bien porque, por ejemplo, hay chavitas que se les nota mucho, por ejemplo, el entrecejo. Sí. ¿No? Porque si tú ves a sus papás, lo tienen marcadísimo. Entonces, ahí es una forma preventiva. No le voy a poner muchísimo porque no la voy a dejar sin movimiento. Al contrario, solamente voy a bloquear un poco el músculo de tal forma que sí haga la línea, pero que la línea no se quede marcada. Nada más. Entonces, mientras tú te sigas poniendo la toxina, se recomienda más o menos aplicarla cada seis meses. Es lo ideal. Mientras tú te sigas poniendo cada seis meses, lo que va a pasar es que alce músculo se le va a ir la fuerza. Es tal cual como vas al gimnasio, ¿no? Primero levantas una pesa súper chiquita y al rato después de ir muchas veces levantas una pesa más grande y tal. Es lo mismo. Sí, vas aumentando. Exacto. Lo que yo sí he visto, o sea, y digo, claro que ayuda y te ves mucho mejor, pero yo sí he visto a chavas que les da como alergia o las inyectan mal y es muy delicado. O sea, de verdad tienes que ir con un especialista como la doctora que realmente sepan y tengan conocimiento porque a mí sí me ha tocado ver que de repente me fui a poner Botox que me iban a cobrar tres pesos y bésame a mí que trae un ojo por aquí y otro ojo por allá. Exacto. Sí, peleamos mucho con el intrusismo en todo el mundo prácticamente. Sí, tengo una asociación de médicos estéticos a nivel nacional y justamente esa es una de las cosas que buscamos, que no haya este intrusismo porque hay mucha gente que está haciendo medicina estética y ni siquiera son médicos para empezar, ¿no? Hay muchos de todos, también son dentistas, nutriólogos, cosmetólogas, es muy fácil. Entonces, la diferencia ahí es que nosotros tenemos un conocimiento anatómico que nos llevó por lo menos los seis años de la carrera, digamos, básica, más los años que hemos estudiado la especialidad, ¿no? Entonces, esa es la diferencia y que además si hay alguna complicación que la puede haber, porque eso no estamos exentos nadie, nosotros sabemos cómo resolverla y la gente que no es médico no tiene ni idea. Por ejemplo, tú aplicas, como tú me dices, no hay cirugías ni nada, pero por ejemplo, tú aplicas aumento de boobies, de pompas y todo eso. No, eso no, no. ¿Nada más te enfocas en la cara? Hago cara y hago cuerpo, pero para un aumento de seno necesitas un implante quirúrgico. No hay más. Y de pompas igual. Y de pompas igual. De pronto hay ahora muchos tratamientos que se aplican ácidos y alurónicos, que ya están diseñados exclusivamente para el cuerpo. Se puede, sí, yo no lo hago. No me encanta. ¿Qué es lo que más te piden? ¿El botox? Sí, claro. Y rellenos. Eso es lo que más hago. Y en cuanto a cuerpo, aplico mesoterapia reductiva para moldeo corporal y alguna que otra paratología. No, hay que moldearse siempre el cuerpo, Pepe. Sí, o sea… ¿Por qué te lo moldeas? Yo sí me lo moldeo con mis fajas. También son válidas, ¿no? Fíjate, esa es una buena pregunta. ¿Es bueno usar fajas? Porque ves que hay muchas… O sea, es como muy… Por ejemplo, las colombianas y esas culturas, todo el día se ponen faja. ¿Y es bueno? A ver, si es bueno, la grasa tiene memoria y entonces tú puedes ir moldeando esa grasa. O sea, si es bueno llegar a tu casa y ¡pum! Sí, claro. Ahí depende mucho de la compresión que le pongas a la faja porque de pronto se ponen unas fajas que son muy compresivas y sí tienes serios problemas. No serios problemas, pero bueno, al final no puedes respirar bien, los órganos no se pueden extender bien porque al final tienes el abdomen totalmente comprimido, ¿no? Entonces, eso no está bien, pero si lo haces con una faja de mediana compresión probablemente funcione bien porque se moldea la grasa. Me voy a regresar un poquito a lo que estás comentando. Sí. La parte del rostro. Tú mencionaste que a partir de los 30, 20 ya podían ponerse el ácido hialurónico, ¿no? Sí, la toxina. Bueno, también toxina botulínica. ¿Cómo te das cuenta de esas marcas que te van a empezar a salir conforme va el paso del tiempo? Porque a lo mejor hay algunos que esta parte se nos marca desde temprana edad, pero pues decimos, pues es normal. Es que sonríes mucho, Pepe Toño. Seguramente como sonríes mucho se te marca. Entonces, dices, este, esto ya es normal de, de, de por vida, ¿no? Y ahorita, por decir, ya tengo, ya yo voy por los 60, ¿no? Entonces, entonces agarras y dices, ahorita que te escucho, dices, ¿por qué no hice una prevención, no? Porque a lo mejor a mí ya se me marca demasiado de como se me marcaba en la edad de adolescencia. Claro. Sí, justo. Muchas veces llegan los pacientes queriendo como no tener ninguna línea. Y si tú ves a un bebé, un bebé tiene líneas y hace gestos y se le hacen, se le marca, ¿no? Ahí el punto es que hay que ir distinguiendo la fuerza muscular, ¿no? Por lo menos en el tercio superior, que es de los ojos hacia arriba, ahí siempre tenemos diferentes tipos de fuerza. ¿Cómo sabemos cuando gesticulas la línea se marca, pero de pronto se marca demasiado? O sea, hace muy profundo esa, esa arruga. Eso con el tiempo va a pasar de ser arruga a ser un surco. Un surco es el que ya está permanente. Probablemente yo creo, Pepe Toño, que, bueno, tú tenías 20 años y yo también, no teníamos este, no estaba tan avanzada la medicina y no teníamos estas prevenciones que hoy en día, pues ni modo, nos tocó así y ahora lo aplicamos. Pero ya hoy en día, pues las chavas lo pueden hacer. Sí, es mucho más fácil porque ahora hay mucha más información y entonces la mayoría de la gente ya se cuida mucho. O sea, ya por lo menos tiene a lo mejor una rutina pequeñita de skin care, ¿no? Ya se lava la cara, ya se pone un suero y protector solar. Cosa que antes no hacíamos. Bueno, antes los hombres ni crema se puso, bueno, muchos, ¿no? Sí. Ni crema ni nada. Bueno, hasta la fecha hay muchos. El mío ni, mi hijo ni el cepillo se pasa, porque me entiendes. Sí, es muy complicado. Pero eso lo van agarrando yo creo que conforme el tiempo, conforme la vanidad, conforme la necesidad, ¿no? Pero hoy en día son mucho más vanidos. Yo pienso, ¿no? La gente es mucho más vanidosa de lo que era antes. Sí, mucho más. Y la cultura de la protección o de la fotoprotección está mucho más, digamos, de moda, por así decirlo, ¿no? La fotoprotección, hablando de que te pongas un bloqueador. Protector solar, exacto, sí. ¿Qué diferencia hay del bloqueador a la pantalla? Ajá. La pantalla justo crea una capa de este producto y entonces repele los rayos. O sea, es mejor la capa. La pantalla siempre es mejor. La pantalla, perdón. Y el fotoprotector lo que hace es que disminuye la cantidad de rayos UV que entran a la piel. O sea, de entrar, por decir una cosa, cinco, entran dos. Pero bueno, entonces la pantalla es lo más. La pantalla es lo ideal. Y lo ideal también es que se lo pongan o se apliquen cada tres horas. Normalmente siempre se lo ponen en la mañana y ya no se lo vuelven a aplicar en todo el día. Yo soy una vez. Entonces, ajá. Entonces, ¿se aplica un protector solar? Sí, una vez al día. No está bien porque estamos expuestos a muchísimas radiaciones UV. Y también es bueno ponértelo en las manos, ¿no? Por supuesto. Porque más cuando manejas. Si manejas más. O de plano utilizar guantes. O sea, hay guantes ya específicos que no son como para frío. Porque ahorita con guantes está horrible, ¿no? Pero funciona y está muy bien porque al final tienes que prevenirlo. ¿Por qué? Porque si no después el daño solar o el daño por luz es acumulativo. Entonces, hay mucha gente, por ejemplo, que tiene 50 años y es, yo ya no me expongo al sol desde hace 10. Pero de los 20 a los 30 me expuse muchísimo. Y entonces son pieles resecas, con muchísimas arrugas, con muchísimas manchas. Porque es acumulativo. Entonces, lo ideal es que nadie se expusiera al sol como tal. Ya esto antes de ir a la playa y tirarte. Ya antes teníamos la moda, ¿qué tal que nos poníamos aceite de bebé para solearnos? O nos poníamos aceite de coco. O sea, una barbaridad. Sí, sí, porque el chiste era estar como dorado. Pero era como la moda. Ahora ya no, ¿no? Como que ya la gente estar tan quemada ya no es tan cool, lo siento yo. O se ponían aceite de capullo también. Sí, lo que fuera para… Aceite de cocina, lo que fuera, claro, claro. Sí, y al final es demasiado daño, además de que puede dar cáncer, por supuesto. Es mucho daño. Y hay una patología, digamos, que se llama dermatoheliosis, que es justo las pieles que se expusieron demasiado al sol. Están demasiado arrugadas. Muy, muy, muy arrugadas. Se pueden hacer muchas cosas, sí, cuesta mucho trabajo. Y los pacientes se desesperan. Fíjate, yo tengo la mamá de una amiga mía que de chiquita ella sacaba, te lo juro, la llevaban a Acapulco y de regreso seguía sacando el brazo para seguirse quemando. O sea, así a ese grado. La ves ahorita la mamá, digo, la señora ya tiene 80 años. Pero es una pasa. Es impactante la manera de arrugarse. O sea, por verte, yo siempre lo digo, por verte tres minutos bonita, de verdad, ¿cuánto envejeces por quemarte tanto? No está bonito. No, 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 no está padre. Y también estas camas de bronceado tampoco están padres, ¿no? Porque también te pueden dar cáncer. Y con todas estas aplicaciones que se dan, ¿no hay efectos secundarios a largo plazo? No. O sea, doy cuenta que te vienes aplicando cada seis meses, cada seis meses, llega a lo mejor un periodo en que no lo puedes hacer. ¿Hay algún, algo que tu memoria… Como que el cuerpo rechace. Ajá, que diga, ching. No, en realidad no. Hace falta y se te empieza a colgar el cachete o algo, ¿no? No, la gente de pronto le da miedo y es como, bueno, si me empiezo a poner ahorita y de pronto me dejo de poner, se me va a caer la cara, no. La realidad es no, porque como digo, como es preventivo, tú constantemente le estás quitando la fuerza al músculo. Y entonces va a llegar un momento en el que si ya no te quieres aplicar porque ya te da flojera al consultorio, porque ya no quieres, o simplemente porque X, lo único que va a pasar es que ese músculo con el paso del tiempo va a volver a tomar fuerza y la línea de expresión se va a abarcar otra vez. Nada más. Con el ácido hialurónico pasa igual, con los hilos pasa igual, al final el efecto te dura el tiempo que dura el producto en el cuerpo. Ya después de eso el producto se degrada y no vuelves a como estabas antes del procedimiento porque al final duraste ese, por ejemplo, ese año con el efecto del producto en la cara. Aplicándolo, ¿no? Y no hubo problema. Entonces no. No, hay que prevenirnos, o sea, hay que cuidarnos. ¿Y qué tan sano es la parte de los peelings, doctora? O sea, ¿cada cuánto hay que hacerse un peeling? ¿Qué tan sano es? Porque te raspan la piel, ¿no? Para que se, para, me imagino, quitar toda la piel muerta y te vuelve a salir la nueva. ¿Qué tan sano es eso? Es muy sano en las manos de alguien que sabe. ¿Pero es muy doloroso? No, 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 no. Depende. Hay muchos tipos de peelings. Ahora ya los peelings como los que estábamos acostumbrados antes que veías a la gente como que se les hacía casi casi una costra y así. No, no, en cómo se le llamaban carne viva, ¿no? Ajá, ajá. No, no, no. Eso ya realmente ya se usa súper poquito. Ya, ya están prácticamente en desuso. Sí tenemos peelings muy profundos. Los peelings van por profundidad de acuerdo a lo que queremos tratar, ¿no? O la edad, me imagino. También, de pronto cuando nosotros envejecemos, nuestra piel se va haciendo más delgada, siempre. Entonces, las capas de la piel ya no son, son las mismas, pero ya están más pequeñas, ¿no? Están como más colapsadas. Hay diferentes peelings. Puede haber un peeling químico, que son los que se utilizan ácidos. Y es literal, es poner un ácido en la piel para lograr una quemadura. Esta quemadura es una quemadura controlada. Esa es la diferencia. Entonces, nosotros decidimos hasta qué capa de la piel vamos a llegar, dependiendo si ponemos cinco capas del peeling o si lo dejamos cinco minutos o diez minutos, etcétera, etcétera. Yo ya quiero ir. Entonces, y justo como dices, es no quitar la célula muerta, sino más bien es acelerar el proceso del recambio celular. Las células van avanzando desde lo más profundo de la piel hacia arriba y ya después se caen. Entonces, lo que hacemos con un peeling es ir quitando capas. ¿Y cuánto te dura el efecto de un peeling? Pues más o menos te puedes hacer una sesión de tres peelings, que es lo mínimo. ¿No? O sea, tres peelings seguidos una vez al mes, una vez por año o dos veces al año. Depende, te digo, de lo que quieras. Pueden ser para líneas de expresión, puede ser para manchas, puede ser para acné, puede ser para flacidez. Es que las manchas ya, o sea, en la edad de los 40 para arriba es cañona. Y es complicado. Son paños, son cosas, es muy difícil. Pero igual, eso se pudo haber prevenido. O sea, una mancha, cuando ya te la ves en el espejo, que dices, ah, ya me salió una mancha, es porque lleva ahí un muy buen rato pigmentando y no te la veías, claro. Sí, o te la veías y decías, ay, es una manchita. Ajá, es una manchita. Pero cuando empieza a crecer, a crecer, a crecer. O sea, se ve, yo he visto personas con manchas muy feas. Y es muy complicado quitarlas. O sea, es muy tardado. Se pueden quitar con peeling, sí, se puede quitar con mesoterapia, que es como inyecciones, se puede quitar con láser, les va muy bien, pero es muy complicado retirarlas. O sea, es tardado. Y al final es que si vuelven a exponerse al sol, esa mancha vuelve a salir. Entonces, se tiene que cuidar. ¿Y qué hay con la parte del cuello? Que también es algo que nos olvidamos. El cuello te dice la edad, ¿no? Las manos y el cuello. Sí, esa parte olvidada, porque creo que es algo que nadie lo cuida. Y es justo, o sea, se hacen tratamientos en el rostro y el cuello no les importa, o el escote en las mujeres, que utilizamos a lo mejor prendas más escotadas. Se puede, se pueden hacer, se aplican mucho, por ejemplo, ahorita están muy de moda los bioestimuladores. Son productos que se inyectan y estimulan directamente la producción de colágeno. Entonces, están dando muy buenos efectos, justamente por eso, al producir colágeno y un poco de elastina, se tensan. Y también se puede hacer de un tema preventivo eso. Claro. Ajá, sí, o sea, puedes empezar a lo mejor. Sí, ese es, como dices, lo importante, ¿no? Porque es donde te, estás bien bonito de arriba y aquí todo esto arrugado. Y te van a marcar estas líneas horizontales, ¿no? ¿Qué te pasó? Y también se puede poner toxina. ¿También? Bueno, ajá, sí, sí, se pueden hacer combinaciones. No nada más se debe poner un solo tratamiento, la realidad es que tenemos que hacer muchos tratamientos. La gente de pronto es como, vengo por toxina y ya, nos vemos en seis meses. No, porque no nada más envejecemos desde el músculo o desde la piel, ¿no? Envejecemos en muchas capas, hueso, músculo, grasa, piel, y así mismo tenemos que atacar el envejecimiento. Entonces, debemos de dar unos tratamientos integrales en diferentes capas. Y tú, ese es un tema que yo te hago una pregunta, doctora. Obviamente, siempre vamos a tener que acudir a ti porque eso no lo podemos evitar. Pero, ¿qué hábitos tú nos podrías decir? Ya sabemos muchos hábitos, que hay que tomar agua, que hay que dormir ocho horas, eso ya lo sabemos. Nueve. Nueve. Pero, ¿qué hábitos, o sea, no sé, nos podrías decir, no sé, qué alimento es bueno que comamos, qué vitaminas no debemos de perdernos de tomar como para prevenir, o sea, ¿qué nos recomendarías tú? Eso ya entra dentro de una parte de la medicina estética que se llama medicina anti-envejecimiento, que ahorita está como agarrando más fuerza y justo es nutrir a la cara, digamos, o a la piel desde dentro, ¿no? Siempre es importantísimo utilizar antioxidantes, eso sí, puede ser omega-3 principalmente, que es como el más común. Vitaminas minerales, por lo menos que sea zinc, magnesio, selenio, les va muy bien. Con eso pueden como… Vitamina E, vitamina D. Sí, puede ser vitamina D, sí, por el… Ahora la D está muy de moda, ¿no? Desde COVID la vitamina D se puso de moda, está bastante bien. Vitamina C también, exacto, que pueden ser ya se ha tomado o puede ser con alimentos, ¿no? Lo ideal es que se tengan los suplementos alimenticios porque de pronto junto con la comida no llegamos a las dosis que necesitamos, al requerimiento diario, pero con suplementos, ahora ya se venden muchísimos suplementos de 50 meses. Y las recomendadas, ¿cuáles serían? Porque he visto que dicen 5 mil unidades o… Pero es que… Ajá, es que depende del… Ajá, exacto, depende del paciente, digamos. Del paciente. Ajá, se hace un cálculo en consultorio y ya más o menos se les da como… Tienes que hacerte un estudio. Como tal, además. Ajá, pero sí, todos debemos de tomar antioxidantes porque todos nos oxidamos con todo. Yo cada vez que voy a la farmacia de San Pablo, dejo mi vida ahí. O sea, cada vez, o sea, digo, voy por partes y tengo que estar, o sea, compro, compro. Digo, qué bárbaro, lo que uno necesita y crece más y más necesitas. Está cañón. Sí, yo también ahí tengo mi arsenal. O sea, está cañón. Siempre hay que suplementarte, sí. O sea, impresionante. Pero bueno, pues no hay de otra, ¿no? No, es que es importante porque al final es como una inversión a la larga, ¿no? O sea, te tienes que cuidar ahorita. Oye, ¿y la papada es un músculo o es un efecto de grasa? Hacerse los ejercicios. La papada puede tener dos componentes. Puede tener un componente de grasa y puede tener un componente de flacidez. ¿Y tú lo puedes quitar eso? Sí. Ajá, lo podemos utilizar dependiendo del componente que sea el mayor, porque normalmente todos tenemos grasa y flacidez, pero en mayor o menor porcentaje. Claro. Sí se puede quitar, se pueden utilizar enzimas recombinantes, que son unas proteínas que se inyectan para reducir la grasa y para pegar un poquito la piel. Y se puede combinar a lo mejor con radiofrecuencia o con cualquier otro tratamiento que te reafirme. Los bioestimuladores también te van muy bien en esa zona si es más flacidez. Yo ya me voy a apuntar. Es que, Pepe Toño, en este país no hay gente fea. Hay gente pobre. O sea, es que cuesta todo mineral. O sea, todo lo que uno tiene que hacer está cañón. Sí. Yo quisiera, tú también operas párpados. No, pero párpado, pero sí hacemos tratamientos para el párpado. En el consultorio pueden, igual, depende de muchos componentes, ¿no? Si hay flacidez o si hay exceso de grasa, ¿no? Normalmente estas bolsas que le llaman, ¿no? Que se ven ya como muy salidas, que marcan mucho. Estas son aquí, que marcan esta noche. Por ejemplo, ahí también hay que hacer, o sea, hay que revisar para saber si es líquido, si es flacidez o si es grasa. No, no, sí te digo. Está cañón, ¿eh? Basándonos en eso, vemos si se pueden hacer un peeling exclusivo de contorno de ojos, si se puede combinar con enzimas para reducir la grasa, si se puede combinar con algún tipo de mesoterapia para dar firmeza. Si podemos, por ejemplo, si la ceja empieza a descender, porque a todos nos empieza a descender la ceja, podemos poner hilos para levantar ceja, ¿no? Y entonces eso nos ayuda con el párpado. Oye, pues yo creo que necesitamos que nos des todas tus redes y todo. ¿Tú tienes consultorio aquí en México? Tengo consultorio en la Roma y en Lomas Verdes. Ok. No, porque nos des todo para que hagamos citas todos. Sí, claro. A ver, antes, dános tus redes de una vez ahorita para que… Hinchachos, para que hablen, hagan sus citas, por favor. Instagram es DRAG Rocha y el del consultorio es GR-Medicina Estética. Y si dicen que van de parte del juego en la vida, ¿les das un descuento? Probablemente. Lo voy a pensar. Lo va a decir al final. Lo voy a decir al final, exacto. Al final. Así que escuchen el programa hasta el final. Y teléfono para WhatsApp 5541-87-4527. Ok. Ahorita tocaste también el punto de esta parte de las ojeras, ¿no? Que para mí es, creo que, algo significativo en la cara, ¿no? ¿Cómo lo tratas sin una cirugía? Ajá. O sea, porque obviamente existen los contornos de ojos. Todos esos productos que te aplicas, pero algunos no funcionan, otros sí. ¿Cómo es esa parte? Normalmente la ojera que te da mucho como cansancio, ¿no? La gente te ve y es como, no dormiste bien o algo. Y la ojera en sí tiene igual dos, digamos, dos opciones. Puede ser un componente de pigmentación. Estas ojeras que se ven como oscuras, eso es por una éstasis venosa, le llamamos. Es decir, en esta zona hay muchos venitas que son como demasiado tortuosas. Y entonces, por eso mismo, la sangre se queda ahí como estancada un poco. Lo que hacemos es poner mesoterapia, que son inyecciones en esa zona, con medicamentos que te ayudan a drenar esa sangre y entonces se hace una especie de aclaramiento. Además, puede haber un componente que es una pérdida de volumen de la zona justo de la ojera, que entonces se llama un surconazo yugal, que es esta línea que se forma desde el lagrimal hacia abajo. Cuando hay esa pérdida de volumen, podemos poner ácido hialurónico. Entonces, entramos justo debajo, sobre el hueso con el ácido hialurónico y lo aplicamos para, entonces, en esa zona que está deprimida, levantarla. Todos tenemos cosas, ¿no? Uno va más a esto, el otro al párpado, el otro a la pompa, el otro a la pierna. O sea, todos tenemos algo. Siempre, siempre. Si le buscamos, todos tenemos cosas. Todos. Todos tenemos dolencias. Y al final el ácido hialurónico es también una muy buena opción porque también es un producto que se le va el efecto, ¿no? O sea, no es un producto permanente. Más o menos dura entre un año, un año, dos meses el efecto. Y, doctora, ¿qué tan… porque yo he oído mucho hablar de eso. O sea, ¿qué tan bueno es tomar colágeno? Porque es que hay cien mil marcas y ahora le ponen vitaminas y lo combina con magnesio. No, ahora hasta le ponen células madres. Y sabores. O sea, ¿qué tan sano es? Porque yo tenía entendido que… digo, yo tomo, ¿eh? Pero sé que… sé que no es tan sano. O sea, que no está comprobado que realmente… Pero no especificaste qué tomas. O sea, whisky o tequila. 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 Es bueno tomar colágeno… si quieren tomar colágeno, pueden tomar colágeno. La realidad es que el colágeno se supone que se toma para que haga efecto en la piel, ¿no? Y de aquí a que pase el colágeno del tracto digestivo hasta la piel, se va a perder aproximadamente un 50-60% de lo que se toma. O sea, realmente es muy poco lo que se puede absorber de eso. Lo ideal es siempre aplicar cerca de la zona en donde vamos a trabajar lo que queremos que haga efecto. Y para prevenir, por ejemplo, una osteoporosis, ¿ustedes ayudan a prevenir esa parte de los huesos? Pues la realidad es que eso se ve más con cuestiones de dieta, con cuestiones de este tipo. Nosotros en medicina estética no hacemos muchas cosas de prevención de osteoporosis. Todos sabemos que tenemos que, como lo acabo de mencionar, dormir bien, comer bien, tomar dos litros de agua, hacer ejercicio… No fumar, no exponerse al sol. No exponerse al sol. O sea, todos sabemos lo que es bueno. Sí, no salir de la casa. Pero también volverte también sería no vivir, doctor. ¿Estás de acuerdo? Pues tenemos que tener modo, o sea… Pero bueno, hay que balancearlo de alguna manera y que tengas una vida sana. Exacto. Y hacer… O sea, realmente es que necesitamos hacer hábitos. Eso es lo más complicado. Porque los pacientes que de pronto llegan y se quieren empezar a hacer tratamientos, pero al momento de hacer historia clínica en el consultorio, ves que no tienen una rutina, por ejemplo, ni siquiera se lavan la cara. Ahí es muy complicado. O sea, ¿hay gente que no se lava la cara? Sí, claro. O sea, es como, sí, cuando me baño. No sé, pero en la mañana y en la noche no te lavas la cara. No, solo cuando me baño. ¿Y con qué jabón o qué dermolimpiador? Pues con el que me baño. Entonces, el mismo jabón de cuerpo lo utilizan para lavarse todo el cuerpo. Es fatal, claro, porque al final los jabones que están diseñados para cuerpo tienen productos que pueden irritar los tejidos de la piel. La piel de la cara es muy, muy sensible. Entonces, hay que utilizar dermolimpiadores exclusivos para rostro, pero exclusivos a tu tipo de piel, ¿no? Que puede ser piel grasa. O sea, ¿es bueno despintarte con agua micelar? Sí, 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 sí. El agua micelar no es mala. Ajá, de pronto es agua micelar, más agua de rosas, más no sé qué, más… ¿Y el agua de rosas a mí me dijeron que pigmenta? El agua de rosas pigmenta, sí, sí. El agua de rosas a mí no me gusta porque sí he tenido varios casos de pacientes que llegan con hiperpigmentaciones porque usaron el agua de rosas. Entonces, no es bueno usar agua de rosas. A mí no me gusta. Pero el agua micelar sí. El agua micelar sí, sí, porque al final el agua micelar lo que hace es como encapsular las partículas del maquillaje y la quita. ¿Los jabones neutros? ¿Jabones neutros para la piel no están tan buenos? Depende mucho también de las marcas, pero un jabón, por ejemplo, en barra, sea lo que sea, siempre para compactarlo le ponen una especie de sosa, como en sosa cáustica, como con las que se limpiaban las estufas, así. Es que yo pienso, bueno, no sé, usted me va a decir, doctora, pero tú dejas, haz de cuenta, usas el jabón de barra y lo dejas en la regadera. ¿Cuántas micropartículas no se pegan en el día y al día siguiente te lavas con eso? Pues sí, pues igual se callan para agarrarlo. O el jabón para las manos que dejas ahí, no es cierto, o sea, que ya lo ves que se va haciendo chiquito, pero lleva meses ahí, o sea. Sí. Yo digo que son mejores los líquidos, ¿no? Para mí me gustan más los líquidos. Yo también pienso que son mejores, o sea, es más sano, es mejor, es más dinámico, o sea. Bueno, ahorita muchos ya están adotando todos los tips porque yo no uso líquido y ya, bueno, lo voy a usar a partir de, al rato. Sí, es que, y debemos de hacerte, digo, la rutina mínimamente, o sea, a ver, dermolimpiador, mañana y noche, lavarte la cara, un suero hidratante y protector solar, por lo menos. Ya después, si quieres, vamos agregando contorno de ojos, este, suero con maceo hialurónico, con retinol, con lo que quieras. Ese suero lo consigues en cualquier farmacia y lo pides como un suero hidratante. Ahora depende mucho del tipo de piel que tengas, porque no es lo mismo que te den un suero para una piel deshidratada que te den un suero para una piel con acné, por ejemplo. Pero, totalmente, es que todo eso, o sea, yo creo que todos, bueno, usted me ha dicho, doctora, tienes que evaluarte cómo está tu cara y en base a tu cara, saber qué crema utilizar. O sea, la crema que usa tu amiga, que tiene el premio Nobel y que es lo máximo en la vida, igual y no es la adecuada para ti porque no tiene el mismo cutis. Y muchas veces queremos usar ese, porque nos dicen que es una maravilla y no es así. Exacto, sí, sí, sí. Hay muchos como productos milagro, ¿no? Entonces, la crema maravillosa que es como para todo tipo de piel, imposible, imposible. Porque tan solo es que las pieles con tendencia a acné o las pieles grasas, no podemos utilizar productos cremosos o productos oleosos. Entonces, todos los pacientes que tengan piel grasa, que al final del día ya empiecen con este brillo o que tengan tendencia a acné, necesitan usar productos con gel, ¿no? O sea, en base gel, dermolimpiador, sueros, protector solar, todo tiene que ser en base gel para que no aumenten la cantidad de grasa. ¿Qué tan sano es exfoliarte la cara? ¿Es bueno exfoliarte? Es bueno siempre y cuando no se haga tan seguido. O sea, una vez a la semana, depende también del grosor del scrub con el que se lave el rostro, está bien. Y esas mascarillas que te venden en todos los supermercados, que te venden en las tiendas, ¿es un buen? Sí. Ah, para que te hidraten un poco. No son inofensivas, son… Para que te hidraten un poquito. Los quieres usar para consentirte un poco. Es como si te pones, me imagino yo, es como si le pones a un pan mantequillo, o sea, es la embarradita, pero de algo te sirve. Sí, exacto. O sea, lo que hacen es que te pueden llegar a hidratar la parte más superficial de la piel, o sea, como que la que se ve o la que se siente. Pero para tratarlo, aquí te adienta para afuera. Exacto, pero al final es que hay que hacer más cosas, no porque te pongas una mascarilla diaria, tu piel va a estar hidratada, ¿no? Porque al final lo que realmente necesitamos hidratar es la parte interna de la piel, epidermis, que es lo que vemos, abajo está la dermis y abajo está la grasa. Entonces, en la dermis es donde está todo el intercambio de nutrientes, el intercambio de oxígeno, entonces ahí es en donde nosotros trabajamos. Y, bueno, te quería preguntar eso y, o sea, el tomar dos litros de agua, tú sí lo recomiendas, porque el otro día que vino una nutrióloga, que le preguntamos esa parte, ella nos decía que todo tiene que ver en base a la persona y a la actividad que tenga. Entonces, yo lo que me pregunta es, para el tema de la piel, de los órganos, de todo eso, ¿es bueno tomar el… Si es bueno tomar agua, dos litros, así como generalizado, no, porque igualmente hay que hacer un cálculo para ver… A lo mejor necesitas 500 mililitros, nada más. No, si te tragas la comida a saltos, abricos, un vaso. La realidad es que hay mucha gente que no toma agua, claro, y si se necesita, necesitamos estar hidratados, no nada más para que la piel se vea bien, para muchas cosas, pero creo que no podemos estandarizar un límite de cantidad de mililitros de agua por personas, ¿no? Más bien hay que ver cuáles son tus requerimientos, cuál es tu actividad física y ya con base en eso podemos hacer un cálculo aproximado, que va a ir a lo mejor entre el litro y medio y dos litros y medio, ¿no? Dependiendo. O sea, yo creo que todo con moderación, o sea, es como tú dices, por ejemplo, si quieres tener un cuerpo moldeado, pues hay que hacer ejercicio y vete a hacer las radiofrecuencias, las carbos y todo eso para que tengas un súper cuerpo. Sí, solamente es ayudar un poco al cuerpo, de pronto, o sea, tengo pacientes para moldeo corporal de todos los pesos, ¿no? O sea, sí manejo pacientes con obesidad, con sobrepeso también, evidentemente a los pacientes que tienen solamente sobrepeso les va mucho mejor, ¿no? Porque pierden más rápido peso y porque además son pacientes que están disciplinados, a lo mejor son pacientes que van al gimnasio, pero llegan a moldear el cuerpo porque hay una o dos lonjas que no se les van con nada y entonces ahí es donde aplicamos mesoterapia. Eso ahorita que dijiste la lonja, ¿por qué no se va? Pues porque la quiere uno emigrar y no, o sea, que es a base de que comes demasiado carbohidrato o grasas, o grasas, o sea, se queda ahí, se estanca y no hay forma de quitarla. Necesitas siempre tener un aumento de actividad física para quemar calorías y obviamente hacer una reducción de la ingesta de calorías. Entonces, hay mucha gente que va al gimnasio y se confía porque va al gimnasio. Ya me voy a echar la pizza de cena. Exacto, entonces, ah, pues bueno, vamos a cenar tal cosa, pues sí, mañana lo quemo en el gimnasio. Pero no, o sea, no es tan fácil. No funciona así. Y necesitas tener un, volvemos a lo mismo, hábitos que realmente te ayuden a bajar. Si quieres bajar y tienes una zona en donde realmente quieres bajar, por lo menos te tienes que disciplinar dos meses. Ok. Y me voy a regresar otra vez. Es que se me olvidó preguntarte. ¿Qué hay con nosotros los que no tenemos cabellera, pelo, cabello? Pero, ¿qué pasa en esta parte? También habrá que ponerse bloqueador, ¿no? O sea, es el bloqueador, pero como efectivamente como no tenemos cabello. ¿Tú te pones bloqueador? Este, sí, pero hace un poquito de grasa. ¿Qué pasa con eso? O sea, bueno, me tendría que bañar mañana y tarde, ¿no? No, no siempre te puedes aplicar el protector solar sin mayor problema. Yo creo que dependiendo del protector solar que estés comprando, porque habrá unos que no, que sea para pieles grasas. La mayoría, o sea, en realidad por lo que veo no tienes una piel grasa. O sea, obviamente la piel cabelluda siempre va a tener más secreción de grasa porque hay más folículos. Ya. Entonces eso es, digamos, normal. Pero cualquier protector solar, el que utilices en cara, lo puedes aplicar en la cabeza. Ah, ok. Pero sí es necesario que lo protejas. Ok. La otra parte, ¿cómo mantener la masa muscular? Con dieta y con ejercicio. Forzoso. Sí. O sea, no hay nada. Nada mágico. Forza. Hay que hacer, hay que hacer fuerza. Una pastillita o algo. No, nada, no hay nada. O sea, bueno, puedes tomar proteína, pero, pero es que si no haces ejercicio, no hay cómo mantengas esa masa muscular porque el músculo tiene que estar en contacto, en constante ejercicio. ¿Qué te gusta hacer a ti, Pepitoña, de ejercicio? Fútbol, nada más, pero. Bueno, pero te echas tus buenos partidos. Sí. Bueno. Unos minutitos, pero. Ah, está bien, o sea, ahí el punto es, te digo, hacer un balance entre la actividad física y lo que consumes. Sí, pues consumo más. Exacto. Y ahí es cuando, pues no, yo hago mucho ejercicio, pero no bajo, pues no. No, y cuando uno va a cenas cosas y que te dan de comer, dices, me reventé 10 mil calorías. O sea, ¿cómo quemas eso? Exacto. Sí, 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 y a lo mejor te estás cuidando o estás en un régimen alimenticio, está bien, puedes ir a alguna cena y puedes comerte a lo mejor lo que no te habías comido, pero entonces empezamos. Ah, pues como ya cené hoy, pues ya mañana, y ya el lunes empiezo, ¿no? Y entonces, y bueno, y el próximo lunes, y así nos vamos. Entonces, ya cené hoy súper pesado, bueno, ya no puedo más hacer nada más, pero entonces ya mañana vuelvo a mi régimen normal, ¿no? Desayuno, comida y cena, tal cual, como debe ser, pero es como, bueno, pues ya. ¿Y las carbos y todo eso es que te ayudan a mover la grasa y todo eso? Claro, sí, 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 o sea, como dices, es una ayuda nada más, no es mágico, no es milagroso, por supuesto, pero sí te ayuda mucho. Pero nada es milagroso, o sea, realmente lo milagroso sería lo que comes, es lo más importante. O sea, toda esa gente que tiene unos cuerpazos de gimnasio marcados y todo, pregúntales o véelos un día, o sea, está con ellos un día y para que veas lo que comen y la cantidad de ejercicio que hacen. No, y lo milagroso sería estar conforme con tu cuerpo y con tu físico. Y quererte a ti mismo y decir qué bonita soy, qué bonita soy, cómo me quiero y listo, ¿no? Pues sí, pero una ayudita no está mal. No, yo siempre he dicho, es lo que digo, hay que ayudarse en la manera de lo posible. Claro. No llegar a abusos, pero sí, siempre, a ver, todos tenemos algo, el que no tiene la lonja acá tiene la panza y el que no tiene la flacidez acá y el que no, todos tenemos cosas. Sí, sí, siempre hay algún detalle de, ay, no sé, si tuviera la nariz más respingada, si no tuviera un poquito aquí, si los labios, tal, se puede. Tú inyectas la nariz también para, y eso duele horrible, ¿no? Pues no tanto. Ay, sí. Se pone un poco de anestesia en crema y disminuye mucho la sensación. Sí, a ver, estábamos… Se pone ácido hialurónico. Dejamos muy atrás la nariz, como que no nos importó y creo que es algo importantísimo, ¿no? O sea, es parte de nuestro eje y… Cuando tú cambias la nariz de las personas, les cambia pues toda la cara, así cambian demasiado y hay mucha gente que está inconforme con su nariz. Sí. En esta parte que tú no manejas cirugías, este… ¿qué haces tú para ayudar? Se aplica ácido hialurónico. ¿También? En inyección, ajá. Lo que va a dar el ácido hialurónico es volumen. O sea, la endereza o qué haces. Ajá, por ejemplo, la gente que tiene como un poco salido el huesito, se pone y se… Se identifica conmigo y que nos están viendo en el Face. Exacto. Pero, ¿a poco ahorita a los 60 años te quisieras respingar la nariz? Pues sí. Pues sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Exacto. Claro. Sí, se puede, o sea, se puede rectificar más el dorso o si está un poco caída se puede subir un poco la punta. ¿Y eso tiene efecto de por vida o tiene también… No, es igual efecto de un año, dos meses aproximadamente. Y eso hay que estarlo haciendo. Si igual no quieres, llega el año y ya se te fue el efecto y ya no quieres hacerte nada, no pasa nada. Sí, porque yo en mi época, a mí me rompieron la nariz y por eso ya no dejé que me la acomodaran porque me metían unos tubos en el seguro hasta que se enderezara y no, ya dije… No, por eso digo, yo en mis tiempos, por eso dije, ya la dejé, pero… Y hay mucha gente que opta por el ácido hialurónico en la nariz justo porque no hay que pasar por la cirugía. Pero ya ahí no te ponen ni tapones. No. No, pues ya nada más es la pura inyección, ¿no? Conmigo sí, la cirugía ya también ha cambiado muchísimo, muchísimo. Y la ventaja conmigo es que… Pero a ver, solo es estético. Sí. Y hay gente que llega como, no puedo respirar y necesito… No, pues ya, o sea, recono. Yo te voy a decir algo. Yo me operé de la nariz a los 18 años porque de verdad no respiraba de un lado. Y pues, ¿por qué no darle una ayudadita, no? Y al pasar los años, la nariz se enchueca. Sí. Entonces, yo una vez… Estoy hablando esto hace 10, 15 años. Pasé por en un lugar, me acuerdo en Polanco, que decía, cirugía sin bisturí. Y entonces yo dije, de aquí soy. Se acomodan narices. De aquí soy, aquí voy a entrar. A mí me dolió que me inyectaran la nariz, pero impresionante. Sí. Y en vez de ayudarme me perjudicó porque al pasar los años llegó un momento que de este lado no me entraba ni el aire. No respiraba nada. Entonces me la tuve que volver a operar hace unos 4 o 5 años porque de este lado no me entraba ni aire. O sea, porque el haberme inyectado la nariz me provocó, no sé, me taponeó, me provocó una fibrosis o algo que me hizo mucho daño. Por eso te pregunto de las inyecciones de la nariz. Mira, el problema es que una cirugía de nariz previa a hacer una rinoplastía, como se le llama, arreglar la nariz con ácido hialurónico, es muy complicada. La realidad es que yo pocas veces trato narices operadas porque son peligrosas. Justamente porque al momento de que ya hicieron un corte, la anatomía cambia completamente. A ver, yo tuve que ir con un otorrino a que me limpiara la nariz. No me entraba ni aire. O sea, con el otorrino a que me ayudara. Pero a ti te operaron primero, ¿no? Me operaron y luego se me enchuecó al pasar los años y entonces decidí inyectármela para no volvérmela a operar y me hicieron mucho daño porque de aquí no pueden ir respirando. Que es lo que comenta. Probablemente lo que pasa es que aplicaron, como estaba desviada, entonces trataron como de compensar y entonces aplicaron, digamos, mucho producto de ese lado para tratar de compensarlo visualmente, pero no. No, no, no. O sea. Sí, sí. O sea, la rinoplastia quirúrgica puede ser estética y puede ser funcional. Yo te lo digo, en los seguros, porque yo creo que además de seguros, pagar una cirugía en nariz es bien complejo. De hecho, muchas veces nada más te pagan la mitad porque hay gente que con tal de que se lo opere se da bataz en la nariz. Para que se lo opere, ¿no? Entonces, es algo muy complejo la nariz. Sí. Y te digo que mucha gente está inconforme. Entonces, esta es una buena opción porque no hay que pasar por tanto problema de cirugías y tal. De hecho, es, llegas al consultorio, a lo mejor se pone un poco de anestesia en crema y pasas, nos tardaremos como media hora y ya está. Ok. Sales y puedes regresar a tu vida normal, si quieres. ¿Qué más del cuerpo se puede trabajar con la medicina? Sí, o sea, yo sé que todo, pero pues los labios. Los labios, sí. Igualmente con ácido hialurónico los podemos engrosar o les podemos dar un poco de volumen, que al final hay pacientes que los tienen muy delgados porque así es su genética o con el paso del tiempo cuando vamos envejeciendo se van haciendo más delgaditos, se van como haciendo hacia adentro. Igual que la nariz, la nariz, la punta empieza a descender cuando vamos envejeciendo. Ajá. No, pues al rato vamos a aparecer, no sé qué. El fos. Entonces, se pueden inyectar los labios para hacer unos labios mucho más gruesos, también como hablamos en un inicio, siempre con precaución y siempre con límites, ¿no? Porque ahorita están muy de moda labios así gigantes. Ah, no, no, a mí. Que se ven terribles. Terribles. Como los de Zamorita, ¿no? No, igual que las popas, perdón, las popas se parecen horribles, o sea, se ven súper fake eso. No, no se ve horrible. Es que… Esos también son inyectadas, ¿no? Qué fuerte es envejecer. A veces. A veces. A veces. Qué fuerte es envejecer. La verdad es que… Sí. Trae unos cambios bárbaros, pero en todo, ¿eh? En todo el cuerpo, en… está cañón. Está cañón, sí, sí. Pero te digo, siempre puede, siempre hay algún… No, no, siempre hay algo para mejorar. Siempre. Sí, sí. Y las manos. Las manos también, las manos se pueden hacer rejuvenecimiento justo en dorso de manos. Puede ser con biostimuladores para producir colágeno y quitar flacidez. Puede ser con ácido hialurónico también para dar aumento de volumen. Ajá. Lo aplicamos como en toda esta zona así. Porque normalmente empiezas a envejecer y las manos empiezan a… como se adelgaza la piel, entonces empiezan a marcar más los tendones, más las venas. No, pues… Entonces hay que aplicar el ácido hialurónico y además se pueden hacer también peelings porque como es una zona que está muy expuesta al sol, empiezan a salir estos lentigos. O sea, entre más se te salta en la vena, más se dice la edad. Pues lo que pasa es que está más delgada la piel. No, pues yo estoy en ochenta, en ver mis manos, o sea, yo cuándo se queda tendré. No, porque pueden ser unas manos delgadas. Pero entra dentro de lo preventivo, ¿no? Exacto. O sea, sí podemos acudir ya contigo para verlo de las manos para no llegar a más edad y tener la fruga, ¿no? Oye, no, es que el otro día no sé quién vio mi teléfono y ve la letra de mi teléfono y me dijo, no, tú sí estás ruca, ¿eh? Nada más comer la letra de tu teléfono y estás bien ruca. Dije, no, no, está cañón. Nada más haría una letra, ¿no? Por eso. No, poner la letra. Ruca por dentro, pero… Está bien, eso sí, eso sí está bien. Sí, también se pueden hacer eso, te digo, y peelings para los lentigos que empiezan a salir con la edad. Lo de los peelings me parece muy interesante. Sí, o sea, es que sí. Es una maravilla y también, ya no platicamos, pero además de los peelings químicos, también ahora hay unos peelings que le llaman peelings inteligentes, son unos peelings a base de enzimas. ¿Y cuánto te cuesta un peeling? Entre mil ochocientos, dos mil, o sea… Tenemos tiempo de que nos des una… como resumen de esos peelings o de eso, ¿sí? Sí, los peelings enzimáticos, te digo, son… a diferencia de los peelings químicos, no se utilizan ácidos, sino se utilizan enzimas, que son igualmente proteínas, y lo único que hacen es que empiezan como a despegar un poquito los enlaces que existen entre las células. Y también sirve para muchas cosas, para acné, para manchas, para flacidez, para envejecimiento, pero no tienes este… el ardor, el picor de un peeling químico. ¿Y cuando haces un peeling, por ejemplo, tienes que quedarte en reposo en tu casa? ¿O hay peelings donde te lo hacen ya? No, 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 puedes irte, de hecho, o sea, puedes ir al consultorio, si haces el peeling, igual te vas a trabajar o te vas a donde quieras, lo único es que hay que cuidarte mucho de que no te dé el rayo, el sol. Me imagino. Todos los pacientes que van al consultorio salen siempre con protector solar aplicado. ¿Por qué? ¿Qué haces con esas…? Ya. Hay personas, por ejemplo, con el embarazo o van creciendo, le salen unos paños aquí, todo, la cara. ¿Cómo quitas eso? Eso es muy complicado, lo ideal eso es quitarlo ya más con láser, porque son… el paño o melasma, se le llama, es dependiente de hormonas, por eso sale normalmente en el embarazo, y son zonas de manchas que son muy profundas. Muy profundas. Entonces, son muy oscuras y sí cuesta trabajo quitarlo. ¿Se puede quitar sin láser? Sí, hay muchos tratamientos, se pueden hacer microagujas con ácido tranexámico, ahorita se está usando mucho el ácido tranexámico para eso, y da muy buen efecto, pero sí hay que hacer varias sesiones. Sí, no, me imagino que hay que hacer varias sesiones para quitar esas manchas. Exacto, y entonces sí, los pacientes, te digo, terminan por desesperarse. Entonces, es como… Y cuando te salen… porque hay veces que te quemas con manchas cafés, y también hay veces que te quemas con manchas blancas como giotes, ¿eso a qué se indica cuando te salen como giotes? Es igual, es una lesión de la piel, es una lesión, digamos, invertida, y ahí es cuando hay un daño directo a los melanocitos, que son las células que producen la melanina. Las células hipopigmentadas o estas manchas como blancas son complicadas de quitar, o sea, son más complicadas de quitar que una mancha café, digamos, porque en una mancha café lo que tú tienes es pigmento, es melanina, entonces lo puedes quitar con un ácido, con un peeling, con un láser, pero cuando no tienes pigmento no hay que quitar y no es como que puedas poner. Es que se ve horrible, porque aunque tú te pongas bloqueador o te pongas, no sé, para cubrir maquillaje, para quitártela, se ve nada. Sí, se nota. Sí, y en el caso de las mujeres, maquillaje, pero en los hombres, ¿qué te pones? Pues te puedes poner protector solar con color. Hay de todo. Buen tip. Hay de todo. Anótenlo. Sí, claro, los protectores solares con color también son una maravilla. Ok, y a ver, ¿medicina estética para los órganos sexuales? Sí, también hay. ¿Existe? No, pues o sea, todo, la gente tiene que estar informada. Y ahorita, digamos, llevan, yo creo que unos dos o tres años que ya está como más en boga, ¿no? Yo no realizo nada en zonas genitales, pero sí tengo muchos alumnos, también doy clases. Que, por ejemplo, la mujer te cosen. No, 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 también son cosas sin cirugía, que puede ser, por ejemplo, ácido hialurónico en la zona de los labios, porque de pronto con el paso del tiempo, igualmente la piel se hace plácida. Por eso lo toqué ese tema, porque… Claro, sí, sí, sí. Sí existe. Horrible eso, ¿no? Igual se pueden hacer láser, te pueden hacer, por ejemplo, hay aplicación de ácido hialurónico en pene para hacerlo más largo o más ancho. ¿Se puede también, claro? Sí, sí, sí. De verdad que sí, de verdad que sí. ¿Y cuánto dura ese efecto? Lo mismo que dura el ácido hialurónico. Muchachos. Un año, un año, dos meses. Muchachos, sí. Hay de todo en esta vida. Hay muchos tratamientos. Igual, también con ácido hialurónico se puede hacer una proyección de… O sea, te lo pueden hacer más grande y se quema más grande. Sí, bueno, tampoco es que sea muchísimo, ¿no? No, pero bueno, oye… Pero sí, más milímetros. Guau, eso no se ha olvidado. Ajá, se puede, sí. Sí, hay varias personas ya en el país que ya están haciendo mucho ginecoestética o estética genital. Guau. Tanto para hombres y para mujeres. Interesante. Y está bien porque también puede ser, por ejemplo, blanqueamiento de la zona genital, que de pronto hay muchas mujeres más común que se rasuran, ¿no? Para quitarse el vello en lugar de depilarse y la fricción del rastrillo va pigmentando. Y entonces se pueden hacer despigmentaciones de esa área también. Ácido hialurónico, te digo, en labios, se puede poner ácido hialurónico, también lo ponen en clítoris para hacer como una especie de proyección. No, siento que me muero, me muero del dolor. O sea, ok. Hay también tratamientos para, por ejemplo… Pero ¿y eso no afecta la sensibilidad? No, al contrario. Para eso lo hacen. Para que tengas una vida sexual mucho más plena. No, pues hay que ir. Lástima que lo toqué al final del programa, pero bueno. No, no, pues hay que ir. No importa, oívanme y yo les paso los datos. Sí, es muy interesante, muy interesante. Recúntenos, por favor, tus redes y ver si va a haber algo para los chicos del juego. Instagram es gr-medicinaestética y dereagerrocha. Y el teléfono es 5541874527. Búsquenla a la doctora, vean todo lo que nos puede hacer. Yo creo que un próximo programa nos vamos a dedicar exclusivamente a la parte íntima. Parte genital. Ok, perfecto, me parece perfecto. ¿No? Porque es muy interesante. Muchos lo desconocen, si existe. Sí, existe. Se pueden hacer muchísimas cosas también en el área genital. De verdad que sí, hay muchísima información. Mira, miren, miren muchachos, tómenos. Búsquenos. Síganos a nosotros en el Juego de la Vida Radio. Estamos en Instagram y también estamos por Facebook. Estamos en la plataforma de Orbe Promo y en Spotify. Así es. Entonces, nos vemos pronto. Ana Pau. Qué gusto, qué gusto, doctora. Muchas gracias. Un placer. Y bueno, pues hasta la próxima. Gracias. Les recordamos escucharnos cada martes a las 2 de la tarde y seguirnos en redes como el Juego de la Vida Radio. Gracias. 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 Gracias por ver el video.